Abrimos el debate al panel, quedan muchas preguntas puestas sobre la mesa, podemos arrancar si quieren en analizar cuáles advierten ustedes, pueden ser las posibles consecuencias de esto, obviamente nadie tiene la bola de cristal y menos que nadie es especialista acá en comercio exterior, pero obviamente si no es el mercado uruguayo el principal interés de China, analicemos políticamente cuáles son sus intereses, y en ese sentido, ¿qué rol va a tener Uruguay? Porque tampoco creo que Brasil por generosidad habilite a Uruguay a esta negociación y digamos lo apoye desde el Mercosur, también tiene sus propios intereses para con China, entonces, bueno, ¿cómo ven este escenario? Pablo. Yo veo, o sea, vendría a ser como una suerte de hub regional para China, el mercado uruguayo lógicamente no debe tener demasiado interés, independientemente de la buena relación que se ha gestado últimamente con el gobierno chino, comenzando por el tema de las vacunas y la velocidad que tuvieron para poder enviarlas y demás, creo que a partir de ahí se generó una muy buena relación que termina en esto, bueno es decirlo, ya el propio Tabaré Vázquez, como bien lo escuchábamos, venía trabajando en ese tema, después por un problema interno dentro del partido y alguna fuerza y demás no se pudo cerrar, pero creo que no es una política de Estado, sino que es algo que es transversal a todos los gobiernos, el tema de un TLC con China, y en ese sentido me parece que los partidos políticos los van a apoyar, reitero, es una puerta... Bueno, más o menos, porque hay que ver, por ejemplo, el Frente Amplio yo puse un TLC con Estados Unidos. Sí, en realidad creo que en aquel momento era más un tema así, del Frente Amplio, de sectores de Frente Amplio, sobre todo Gargano y algún otro sector más, los que tienen un poco más de años, capaz que me lo puedan recordar. Igual ya eras grande vos. No, ya eras grande, pero algunos tienen más años. Más memoria, tenés más memoria. Más memoria. 2006. Pero era, ojo, a ver, era otro contexto, otro contexto político también, era otro entorno. Hoy en día este gobierno, yo creo que el presidente de la República, de la misma forma que también lo intentó Vázquez, pero un poco más desatado y con más firmeza, marcó su posición dentro del Mercosur y marcó su posición dentro de la interna. Bien. Y creo que por ahí viene la cosa, veremos qué es lo que pasa, si esto resulta ser un hub para China, porque claramente tiene intereses en Latinoamérica. A priori una buena noticia, Vero. Sí, yo creo que sí, el titular es bueno. Creo que fue muy, muy cauto, por ejemplo, Manini, ayer cuando declaraba, ¿no? Decía, hay que ver qué contenido se le pone a ese titular. Creo que ese es el gran desafío. Por supuesto que van a haber sectores que se van a ver perjudicados, ver quiénes son y cómo se los va a compensar, algo que también el presidente de la República manifestaba ayer en conferencia de prensa. Y por otro lado, ¿qué consecuencias va a tener esto desde el punto de vista jurídico a nivel del Mercosur o económico? Bueno, Bartesagui hablaba de que hay que buscar el camino, no sé si ese camino es tan fácil de encontrar, por lo menos con esta voluntad política que conocemos hasta ahora. Tal vez las elecciones del domingo en Argentina puedan cambiar algo y se pueda flexibilizar alguna cosa. No lo sé. Hoy algún medio argentino hablaba de que había como dos visiones que podría ser una o la otra en el camino del gobierno argentino que podría ser o ir por promover una sanción jurídica a Uruguay o sumarse a las negociaciones con Argentina a nivel del Mercosur. Así que ahí veremos capaz que ese resultado electoral también tenga que ver con eso. Y creo que por allí está la respuesta también a lo que tú preguntabas, ¿qué busca China con este avance en las negociaciones con Uruguay? Sin duda que llegar al Mercosur sin tener que negociar tan directamente con el Mercosur como ha hecho hasta ahora y no ha funcionado porque, bueno, Paraguay tiene intereses que hasta el momento con China son enfrentados, ¿no? Esta negociación que tiene con Taiwán y que no se ha mostrado dispuesto a cambiar. Tal vez sea también una forma de presionar y decir, bueno, si ustedes no se suman, vamos por Uruguay y eso tarde o temprano va a tener repercusiones a nivel de todo el mercado del Mercosur. Ale, una buena noticia a priori. A priori sí. No, yo no tengo ningún inconveniente en asimilarla como tal en el sentido que nos permite, y ahí es lo que quiero llegar, discutir sobre los temas, ¿verdad? Y arriba de la mesa se pone, con todo este asunto, un montón de temas y un montón de perspectivas, algunas entrecruzadas y algunas francamente contradictorias. Lo primero que me parece en este asunto que advierto que es un paso, me parece que es un paso importante, pero aún chiquito, ¿no? Quiero decir, lo que se está anunciando en el fondo es que China estaría dispuesta a hacer estos estudios de factibilidad y lo que luce como novedad ante la circunstancia de la que hablaba Pablo y recordaba también Ignacio recién, el antecedente, el segundo gobierno de Vázquez negociando en esa dirección, es que parece que China estaría dispuesto a explorar esta circunstancia como un acuerdo bilateral. ¿Se acuerdan? Acá tengo un matiz con Pablo. Pablo dice que eso se trancó por resistencias dentro del frente amplio. No digo que no las hubiere. Lo que realmente trancó el avance es que China dijo, ah, no, si el Mercosur no acompaña a esto, yo me abro. Porque, y acá está la histórica Madre del Borrego, a China le interesaba ingresar al Mercosur en la medida que es puerta de entrada para un mercado de cientos de millones de personas. ¿No es cierto? Y acá me parece que es una pregunta pertinente que tenemos que hacernos todos. ¿Cuál sería de verdad el interés de China de hacer un acuerdo bilateral con Uruguay si no cuenta con esa puerta de entrada al Mercosur? Bueno, eso habrá que dilucidarlo. Igual quiero decir algo porque... Igual no es extraño porque Brasil creo que importa, exporta muchísimo. Ya es socio comercial de China. Bueno, todos nosotros somos, ¿no? Por eso. Uruguay también es así, pero el tema son las condiciones. ¿Por qué? No, creo que me parece que en ese sentido acertó Ignacio cuando dice, bueno, si ya estamos bien podríamos estar mejor. Ojo, según la mirada de algunos. Hay otros que sostienen lo contrario. porque es cierto lo que dice Ignacio. Bueno, si nosotros vendemos aún con aranceles, imaginate cuánto más podríamos vender si los aranceles caen. Bueno, lo mismo es al revés, ¿no? Es decir, si nosotros compramos con aranceles, ¿cuánto más productos podrían entrar? ¿Qué hay de la industria nacional? Bueno, pero esa es la pregunta. Igual quiero decir algo porque se insiste mucho con un hecho que es objetivo y es real. Argentina muestra explícitas resistencias a esto. pero las resistencias que muestra Argentina, yo no estoy diciendo acá que sean acertadas o desacertadas, en todo caso, corresponderán a los intereses de la nación argentina que es soberana como también es la nuestra. Esa resistencia de Argentina se apoya en algo que ya está escrito, chiquilines, y es el tratado de Asunción que explícitamente y sin lugar a otras miradas dice que ninguno de sus socios puede hacer un acuerdo bilateral sin el consenso, no la unimidad como se dice cada tanto, sin el consenso de sus otros socios. Por lo tanto, en realidad, de acuerdo a la palabra escrita, firmada y a un acuerdo del que somos parte, si Uruguay insiste en esa dirección, es el que estaría saliendo del acuerdo y no Argentina. Sí, pero ya que citaste a Bartizagui lo vuelvo a citar. ¿Cómo? Ya que citaste a Bartizagui vuelvo a citarlo y no trae de sus alocuciones. La voluntad política y la decisión política permitió sortearse, sortear un montón de esas cosas escritas en los acuerdos en los que formamos parte en la integración de Venezuela, por ejemplo. Perdón, perdón, Victoria, ya que lo citás, creo que el ejemplo no es feliz en este sentido, para usarlo como ejemplo equiparable, ¿no? Sí, ¿por qué? Yo creo que fue infeliz el ingreso de Venezuela, que quede claro, pero no como ejemplo equiparable, porque en realidad Venezuela entra en la medida que Paraguay fue, y ahí era la respuesta a una pregunta que lo hacías recién, suspendido en el Mercosur bajo la norma de la cláusula democrática en el marco de aquel juicio político que echó el presidente Lugo en cuatro horas, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, aprovecharon las circunstancias, repito, para mí, mal, pero con respetando la norma del Mercosur, ¿qué cuál era? Que haya unanimidad, no, que haya consenso, Brasil, Argentina y Uruguay querían que entrara Venezuela, el asunto es este, muy claro, verlo, no verlo, bueno, formará parte del ejercicio de cada uno con relación al apego o el desapego que tenga con la realidad, si Uruguay insiste en hacer una negociación bilateral, explícitamente, explícitamente, se sale de lo dispuesto en el acuerdo de asunción. pero creo que ahí tendría que estar ratificado por los parlamentos de Mercosur. Y es el argumento que tiene ahora Presidencia que dice, está bien, el acuerdo existe, pero no fue ratificado por el parlamento. ¿Estás hablando de Venezuela ahora? No, 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 estoy hablando de negociar en bloque, lo que hablabas anteriormente, no de Venezuela, que esa unanimidad que tiene que haber para poder... Unanimidad no, consenso. Unanimidad. No, es consenso, alcanza con que todos, con que nadie vote en contra. Correcto, pero tiene que estar, bueno, no regocio es unanimidad o consenso, pero tiene que estar ratificado por el parlamento del Mercosur. Y como no está ratificado por el parlamento del Mercosur, la posición de Uruguay o por lo menos de Presidencia es, no está ratificado, entonces no tenemos por qué cumplirlo. En todo caso... Ojo, es la posición que tiene Presidencia. Está bien, esto yo no lo había escuchado tanto otras veces, pero como ejemplo sirve lo que ocurrió cuando Uruguay sí firmó un TLC con México. ¿Por qué firma un TLC con México a pesar de estar en el Mercosur? Porque cuenta con el aval de sus socios que le dijeron metele para adelante a Uruguay. ¿Se entiende? No lo hizo porque Jorge Valle no lo hizo porque un día se levantó y dijo yo voy y después que se jodan los demás. No, es porque sus socios, los socios de un bloque que uno libremente pertenece y que acuerda desde el Megasalcuchas se le dijeron dale, metele para adelante. ¿Cómo lo ves Alfredo? Lo primero destacable para mí es que el presidente convocó a todo el espectro político uruguayo para informar de esto que incluso en sus palabras después a conveniencia de prensa fue es un acuerdo que de lograrse trasciende a varios periodos de gobierno. El que se quema con leche ve la vaca y llora. Hizo el acuerdo del puerto sin consultar ni siquiera a los socios de la coalición le patearon adentro del parlamento le pateó el frente amplio el sitio pateando no va a cometer la misma la misma macana de apurarse porque lo quiso hacer rápidamente para el 2 de marzo del primer año ahora llama con una visión de estadista me parece muy correcto que haya llamado a todo el espectro político para hablar de esto. Creo que la cuestión cambia porque China es la que dice que era estudio de factibilidad y hasta pone fecha teóricamente antes del fin de año se podría terminar el estudio de factibilidad. Uno habla de China y en realidad es una cosa tan enorme y tan grande yo tuve la suerte de hace dos semanas hablar con Gabriel Rosman que es el presidente de la Cámara de Comercio Uruguay-China que sabe de China muchísimo y me desasnó en muchas cosas que yo no tenía ni idea dice que en realidad hablar de China en un conjunto es brutal hay que hablar de provincias o de ciudades porque solo una provincia puede tener 15 millones de habitantes el otro día me entero que un importador un exportador chino que compra carne quería comprar soja entonces va a hablar con los sojeros y dice yo quiero 200.000 toneladas ah, está 200.000 toneladas no, por mes 200.000 toneladas de soja por mes implica prácticamente la producción de soja de todo un año regular de Uruguay un tipo quería comprar es decir los volúmenes son tan grandes y tan enormes con China que hay que pensar que es una cuestión muy puntual tiene muchos chanchos tiene muchos chanchos tiene sí no, no pero tiene muchos chanchos las hojas se utiliza para le darles los chanchos con las hojas pero aparte una de las cosas que hay que pensar el prejuicio con respecto a los TLC yo creo que lo de Estados Unidos no se hizo por cuestiones ideológicas teóricamente hoy mucha gente podría decir lo mismo con China por cuestiones ideológicas no porque no es una democracia pero no se va a hacer porque China es el primer socio comercial y todo el mundo hace chifras para el costado y no importa si no son demócratas son importantes China tiene TLC con países como Islandia ¿y hay que dejarse jorobar con eso? no, no yo pienso que sí pero el tema es ¡ah! China nos va a comer China tiene un TLC con Islandia Islandia tiene 400.000 habitantes más o menos ¿qué corno produce Islandia que le puede servir a China? el tema es que China tiene la política comercial de inserción la política tiene inserción en África por ejemplo no de ahora de hace muchos años es una cuestión geopolítica de apoyo de influencia Uruguay no le importa quizás tanto por el comercio los que nos puedan vender a nosotros sí los que le podamos vender nosotros a ellos eso es un tema analizar pero me parece que lo que sí está es interesante para ver es las inversiones chinas que hoy no tenemos fracasó por ejemplo el tema del tren chino porque ellos no están acostumbrados a licitaciones y marcharon no supieron presentarse la decisión del tren para la UPM2 y marcharon y no saben hubo la 3 un conflicto en el puerto que no le iba un embarque a China de algo que estaban esperando y los chinos dicen ¿por qué no viene? que el gobierno de la orden y dijeron no los camioneros son un sindicato y no se le puede dar la orden ellos no están acostumbrados a determinadas cosas entonces creo que va a haber conflictos culturales importantes a resolver más allá del volumen del comercio y lo que sí sería interesante es China como inversor en Uruguay la producción porcina por ejemplo que acá está muerta no existe China podría ser un gran inversor de producción porcina para después incluso llevarse los productos para allá me parece que hay es muy interesante el protagonismo que puede tener como país para nosotros y lo de Argentina es el debe yo no estoy seguro si se puede firmar un TLC con la oposición ayer San Gnetti decía un poco lo que dijo recién Alejandro con lo de México se hizo poco menos porque se miraron para el costado Brasil y Argentina y Uruguay pudo firmar capaz que con China pasa algo parecido ahora Argentina dice que no pero en la Patagonia hay una base china enorme que media secreta no sabe para qué es teóricamente para exploración espacial y es China con Argentina o sea que también hay es todo muy complicado yo creo que ojalá se pueda lograr rápidamente no es tan fácil y lo que sí es que la diplomacia presencial en China me decía Rosman es muy importante los que firman después son los presidentes podrán negociar los cancilleres los ministros pero después el que firma es el presidente y ahí la diferencia presencial pesa y Xi Jinping ya ha hablado con la calle POU y aparentemente no sé en quién hablaron pero no importa pero en Mandarín creo que no creo que nuestro presidente Mandarín no sabe pero me parece que puede ser importante hacerlo ojalá suceda yo creo que Uruguay tiene 17, 18 tratados de libre comercio en total claro no es algo novedoso no es una cosa extraordinaria no con este mercado por supuesto pero lo que hay que ver también que Uruguay necesita también colocar determinado tipo de productos que tiene algún lugar y si vos mirás a la región se está desarmando solo el 70% o sea nosotros el 70% de los productos lácteos que producimos los tenemos que vender a alguien se los tenemos y después hay productos que producimos lo que no producimos es en escala como para poder realmente vender a menos que en ese mediante vengan inversiones y eso permita a la empresita uruguaya ampliar y ya poder producir a otra escala o sea como que una cosa va adaptada con la otra o competir con otros mercados que productos que hoy tenemos tenés que pagar un arancel que ronda entre el 20% y el 25% de arancel claro me parece que es más por ahí es que viene por ahí la cosa tratar de abrir las puertas para que los aranceles sean menores claro no es que Uruguay se queda con carne o se queda con leche no claro que no en realidad el beneficio va a estar en que se venda con que se venda lo mismo bajando los aranceles traes negocios el mundo va a eso el comercio mundial apunta a eso a liquidar los aranceles vamos cerrando es muy importante yo leía hoy una nota que dio Bartesagui en un medio que no me acuerdo donde fue que decía de que Uruguay hoy le vende más a Shangai que al Reino Unido y le vende más a Hong Kong que a España o sea que evidentemente somos un país que tiene relacionamiento con China muy importante para nosotros es importantísimo para China yo creo que a ellos les importa el tema es geopolítica la de China es geopolítica yo creo que es un mercado constante y a propósito lo último y lo formulo como pregunta porque francamente no conozco la respuesta honestamente lo digo Ignacio recién subrayó que una de las diferencias es que en este caso Brasil apoya este tratado bilateral entre Uruguay y China y yo he buscado y no he encontrado una sola definición explícita de ningún portavoz brasileño acerca de esa situación porque francamente no logro entender cuál sería el interés de que Brasil es decir por qué a Brasil le interesaría que Uruguay haga un tratado libre de comercio si es que Brasil a su vez no quiere aprovechar ese tratado libre de comercio potencial para hacer el suyo propio con China creo que en realidad va más por el lado de Brasil que quiere negociar directamente con Europa mientras que Europa la negociación a nivel bloque Mercosur está trancada no dices algo así como Uruguay te dejo que hagas con China y yo hago con la el caballito de batalla para flexibilizar el Mercosur que creo que lo que le interesa no me parece mal obvio simplemente que no encuentro a lo mejor algunos de mis compañeros acá sí el lugar donde está escrito que Brasil diga sí apoyamos que Uruguay haga un tele-seco yo creo que se dio sobreentendido ayer en la conferencia de prensa por dos razones por un lado lo que fue el viaje de la ministra de economía a Brasil la reunión con su par de que hablaron claramente hablaron de esto y ayer cuando se le pregunta al presidente de la república en la conferencia respecto a si hay que apurarse porque el signo positivo para Uruguay es Bolsonaro ante la eventualidad de que cambie bueno ya sabemos que hay elecciones en un año y eso puede hacer que cambie el signo político en Brasil bueno y el presidente de la república dice hoy la coyuntura que tiene Brasil no favorece eso habla claramente de un respaldo de Brasil en las negociaciones de Uruguay con China perdón lo último que me parece importante Brasil juega en la cancha grande desde hace muchos años está el BRIC Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica ese acuerdo comercial que ellos han logrado ese relacionamiento que nunca preguntaron al Mercosur por sí o por no lo hicieron y punto Brasil es un continente él juega también su propio partido que lo juega su propio partido está claro mi pregunta era en dónde está que Brasil le dijo a Uruguay sí, métanle para adelante muchachos, charrugas yo no lo he visto aún pero a lo mejor existe y todo el mundo lo conoce bueno si lo dice si lo dice en presidencia se supone que existe ese diálogo previo aunque no esté en papel no, no a ver, Victoria el diálogo existe existe esto va de suyo no hay un pronunciamiento expreso eso como si existe tanto que esa es una variante distinta yo aún no la he visto la variante me parece que es un dato que no es menor no te tratan de delirante por lo menos bueno, creo que el apuro de la firma no es un apuro de China es un apuro de Uruguay es un apuro justamente que también pone de manifiesto este supuesto apoyo a Brasil hay que apurarse ahora ayer fue explícito y lo dijo tenemos que apurar bueno, y a propósito de eso déjenme molestar con el siguiente comentario del mismo modo que perturba que Venezuela socio del Mercosur tenga actitudes o gobiernos reñidas con la institucionalidad democrática actitudes que también me perturban a mí las públicas dichas ayer en el marco del grito de Ipiranga por el presidente Bolsonaro acerca de la institucionalidad creo que desde la perspectiva estrictamente democrática como socio del Mercosur a los demócratas republicanos debería preocuparnos también bien se va un poco del tema de hoy no no se va no se va por lo que acabamos de decir de la cláusula democrática la importancia que tienen pero eso es de Mercosur para adentro en todo caso bueno está adentro el que se va a bolsonar dentro de un año no pero no tiene que ver con lo de Chile que estamos hablando no no pero si tiene que ver con el argumento que daba Bartesagui respecto a por qué se desvincula a Venezuela es más fácil aplicar una sanción a Paraguay y suspenderlo que aplicar una sanción a Brasil ¿quién se la va a aplicar? es más fácil que atravar la dictadura a Venezuela que a China China no es una dictadura es una dinastía y ojo con eso porque en el bloque anterior se hablaba que hay cosas que hace 50 años que sucedían y ahora no hay que leer el último informe de Amnistía Internacional para darse cuenta que hay cosas que siguen pasando y creo que todos miramos un poquito para el costado la pandemia fue un ejemplo de eso bueno censura en internet periodistas que no podían informar desapariciones forzosas son unas cuantas cositas que están ahí en ese informe que me parece que son un ejemplo muy claro que no se quiera ver a la hora de comerciar o que los países prefieran priorizar las relaciones comerciales es otra cosa bueno muy bien la dejamos por aquí si les parece avanzamos al siguiente porque además recuerdo lo que se decía desde el principio el anuncio fue el estudio de prefactibilidad o sea que recién después pre 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 vendrá que me parece si la parte más interesante de todas la apertura al diálogo nacional de todo el mundo eso está bárbaro eso está genial obviamente bueno muy bien eeeh eeeh yeeh